las pedrizas comentó un día las pedrizas yo siempre piedra no quiero ser y fueron surgiendo las casas hoy las pedrizas es un vergel y dijo las pedrizas pero yo de surriana no me quiero alejar hoy camino del retiro sus casas y a surrianas van un día exclamó las pedrizas como no tenemos jardines a esas casas tan bonitas le pondremos los jazmines por eso por eso si se trata de flores las pedrizas en su cruz de mayo elige siempre a las mejores en fin que ahora las pedrizas tan solo piedra ya no es pues con los años sin prisa se han convertido en un vergel de interminables primaveras y con su aroma inconfundible embriaga a surriana entera quien le iba a decir a doña maría de coliché en el año 1750 en el 2004 aquella hacienda o cortijo iba a cumplir una misión tan importante precisamente cuando menos tierras tienen digamos que casi la casa y poco más en esta casa cortijo encalada de blanco se realiza desde hace años una gran labor humanitaria y si nos fijamos a la entrada en uno de los pilares que sostiene el portón tan solo se lee casa de acogida coliché se quedó con el paso de sus muchos años sin tierra pero es ahora cuando su labor es mucho más meritoria pues en esta casa cortijo o hacienda termina cada día la semilla del amor fraterno soltuana y un grupo de colaboradores realizan día tras día la encomiable labor de hacer más llevadero el sufrir de un grupo de enfermos que cuidan con cariño y esmero devolviéndole en la medida de sus posibilidades la ilusión por la vida por esa vida que para alguno tras los cristales de alguna de las muchas ventanas de este lugar la contempla y la intuye fuera mientras la suya se apaga como ese sol que observa embelesado y absorto cuando al caer la tarde se pone a los montes de churriana mientras piensa que el sol volverá al día siguiente de nuevo él en cambio sabe que cuando se ausente será para siempre hemos podido contemplar en su rostro una resignación a veces un tanto conformista quizá esté motivado por el calor en el trato estas personas que le cuidan le ofrecen cada día ya que aquí encuentran el afecto incondicional de forma generosa mientras en las calles tuvieron tan solo la incomprensión y el desamor algunos incluso de sus familias y amigos y como es lógico de la sociedad encuentro en uno de los lugares para mí más entrañable de esta mientras añable churriana me encuentro en colixé donde hace ya muchos años quizá a mediados del siglo pasado vivió un hombre importantísimo a nivel mundial ese hombre más tarde luego de ser aquí junto a la embajada de francia en málaga al consulado y fue el realizador de ese proyecto tan famoso conocido como canal de sué aquí estuvo enterrado sus abuelos maternos tengo una carta manuscrita de él que está en el archivo de málaga tengo fotocopia como es lógico en el cual le pide al director de la sanidad malagueña que antes de irse y con la venta del cortillo le diera permiso para sumar los los el resto de sus abuelos y trasladarlo a la iglesia muy coqueta que está juntito a la catedral como en el sagrario eran feligreses allí don fernando del ser y mira por donde muchos años después mira por donde nos encontramos aquí charlando con la superiora que ha pasado a ser de cortijo a una residencia tú tómalo como quieras ha pasado a ser un lugar entrañable para estos enfermos que desgraciadamente van perdiendo alguno la vida como se va marchitando una rosa ella es la directora y ella aunque no le guste pues para mí muy importante alma corazón y vida en parte junto a las otras hermanas de este centro como el tiempo es oro hermana y en la televisión prensa prensa o radio es lo mismo vamos a interesar grano porque lo que más me interesa es saber qué es coliché gracias por tus preguntas y por tener esta ocasión de hablar un poquito con vosotros con la gente de coliché nació y nació en el año 92 como un intento de una casa de acogida para recibir y cuidar a enfermos de sida en situación muy avanzada esto ha intentado ser y ha sido durante estos años del 92 hasta hasta ahora y hemos querido hacer de la casa pues la casa de ellos es decir aquellos enfermos que han venido muy mal que no tienen familia que no tienen cariño que no tienen medio que no tienen casi donde morirse pues hemos querido que ésta sea su casa y que ésta sea su familia y en ello hemos puesto pues todo el empeño de nuestra alma no sabría decirte ahora mismo si es todo el resultado apetecido no pero es el que el que deseábamos pues claro que sí y tengo una pregunta que hacerle que huye en mi corazón en mis inquietudes humanas este pobre pecador este pobre diablo que es porque vosotros o vosotras entregáis y no sólo vuestro cariño vuestro amor vuestras manos a veces incluso si es necesario vuestra vida por por el mal ajeno en este caso para hacerlo si es posible bien pero claro no sólo de amor se vive esto no se necesita un dinero así para que vamos a un tanto rodeo para echarlo para adelante como se suele decir hay colaboradores y hay posibilidades de que la gente sean generosa como lo ve usted efectivamente esto necesita dinero para vivir y de hecho a decir verdad tenemos que dar gracias a dios de que salimos adelante pero yo te diría una cosa anterior a eso yo creo que la realización humana pasa primero por la acogida por el ambiente fraterno por la aceptación es decir por la no marginación antes incluso que por el dinero hombre si tienes más dinero tienes más medios vives mejor puedes comer mejor pero el ser humano antes que comer mejor también necesita cariño y acogida y aprovecho por tanto este momento para decirte una cosa churriana nos acogió muy bien cuando vinimos aquí es decir nosotros percibimos que no hubo grandes problemas aunque hubo su hubo sus problemitas pero no no son dignos ni siquiera de mención ahora hay mucha gente que viene que nos visita hay una hermandad que hace una campaña todos los años y que nos traen muchas cosas en cuanto a lo económico hubo unos coros rocieros que hicieron una fiesta para esta casa hay gente que viene a trabajar como voluntaria es decir hay una porción de 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 churrianeros que tiene una gran sensibilidad hacia la casa y esto lo quiero agradecer porque lo hice una vez la parruquia lo quiero seguir agradeciendo porque me parece que hemos establecido con ellos una conexión magnífica son nuestros vecinos nuestros nuestros amigos y esto estupendo ahora también es cierto que hay otra otra actitud en algunas personas son pocas creo yo que me parece que tenemos que terminar con ella porque mira en lo social si a las personas que tenemos aquí no solamente les intentamos dar la salud si no intentamos también recuperarlas para vivir en sociedad creo que seguimos haciendo un gueto seguimos haciendo una marginación seguimos haciendo personas alejadas del resto de los demás y creo que esto no lo podemos hacer ni ni como ni como personas sociales ni como cristianos y yo desde mi perspectiva desde luego cuando alguien me dice no me mandó un enfermo hasta ahora a mi servicio porque mándenme usted más tarde cuando ni nadie yo tengo que decir no mi función no solamente darles de comer ni mejorarlo mi función es darle un puesto y que sean aceptados en la sociedad porque realmente creo que ya hemos pasado y que tenemos suficiente cultura para entender y suficiente formación que esto no se contagia tan fácilmente como se hablaba de ello anteriormente porque realmente está demostrado que no entonces si no hay ese miedo al contagio real que estamos seguimos creyendo creyendo tabúes frente a personas que bueno que han tenido esa desgracia que tienen una enfermedad como cualquier otra enfermedad infecciosa entonces yo pediría de corazón a la gente churiana que acogiera a los enfermos que no los marginara por favor bueno si luego nos pueden ayudar económicamente por supuesto que sí que tenemos un convenio con el día que nos tenemos un convenio de cinco camas luego pedimos subvenciones y luego es verdad que la gente hay un grupito de gente que sí está sensibilidad por supuesto que se puede sensibilizar más pero yo no sé algunas veces pienso cuando veo a ciertas personas metidas en este mundo ayudando a los demás yo le voy a hacer la pregunta soy de aquí o soy de otras galaxias soy seres humanos en concreto y yo creo que lo bueno de todo esto es que todo el mundo tenemos una gran capacidad de amar y de hacer no digo lo que estamos haciendo nosotros nosotros estamos haciendo algo que es para lo cual el señor nos ha llamado y creo que lo hacemos como podemos pero que creo que todo el mundo todos los churrianeros por poner un ejemplo muy concreto tenemos una gran capacidad también para dar a los demás o sea que viviendo con los pies en churriana sea en coliche o fuera de coliche podemos hacer muy mucho por todos te vuelvo a decir desde la acogida desde la entrega desde el cariño de verdad que no no creéis que esto es nada del otro jueves esto es sencillamente tomar conciencia de la realidad de humana y tú piensas la gente que se va que se ha ido a ruanda y que ha salido y que ha dado su vida o sea que nosotros no estamos dando ni muchísimo menos nada de eso es tomar conciencia de qué necesidades y que no podemos cruzarnos de brazos porque si no estamos achicando la tierra la estamos reduciendo no estamos empequeñeciendo nosotros los primeros no queremos que estamos marginando a los demás y que los parta un rayo en el fondo nosotros nos estamos haciendo seres muy limitados muy muy individualista y creo que somos los primeros que estamos perdiendo ya no solamente por el reino de los cielos que por supuesto para mí es un factor fundamental no sino por la sociedad humana por la por la gran familia humana que tenemos que crear entre todos hemos conversado junto a un rosal cuajado de rosas rojas la rosa terciopelo mi flor preferida hemos querido charlar con la superiora de este lugar entrañable miguel y yo nos sentimos satisfechos hemos estado aspirando el olor el perfume de la rosa roja terciopelo de un rosal muy cerca de nosotros y de ese otro perfume lleno de humanidad y cariño como ha sido otra roja en esta vez en este caso de carne y hueso como la hermana superior de coliseo